Para la analista Rene Ibeik, el gobierno de Guatemala no ha explicado de manera clara en qué consiste el Tratado de Libre Asociación entre la Unión Europea y el Bloque Centroamericano. Según ella, se debe de ser claro para poder aprovechar los beneficios del mismo. En el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Centroamérica, la analista en comercio internacional Rene Ibeik indica que en el caso de Guatemala, el gobierno no ha hablado con claridad sobre el tema. Hasta ahora solo se ha dedicado a vender la idea que es una gran oportunidad para el país, pero el gobierno evita hablar sobre qué acciones adoptará para ayudar a la pequeña y mediana empresa a promover sus productos en Europa. ¿Tampoco habla sobre cómo se verá afectada o condicionada la ayuda que el país recibe de la Unión Europea? Creo que el acuerdo de asociación es una oportunidad, pero también hay que tener cuidado que solamente lo están vendiendo casi como si fuera el maná del cielo. Hay que ver toda la parte que tenemos que hacer los guatemaltecos para su aprovechamiento. Esto significa cuál es el trabajo que va a hacer tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Relaciones Exteriores para promover y mercadear nuestros productos y servicios en la Unión Europea. Y obviamente hay que tener cuidado porque el acuerdo de asociación no es solamente una parte comercial, también tiene una parte de cooperación y una parte que se puede decir como otros temas. Y eso puede ser que no nos vayan a meter gol con la parte que quieran que en la práctica se haga la abolición de la pena de muerte, que es una de las prioridades de la Unión Europea en todos sus frentes. Y dos, que la parte de cooperación, al cual yo le digo mendigación, no vaya a ser básicamente para mantener entidades burocráticas, sino que realmente se haga un enfoque comercial. Esto significa que la Unión Europea, que siempre está hablando de cooperación y que está donando dinero a Guatemala, si lo van a hacer, primero hay que supervisar en qué se está usando el dinero y dos, que esto tenga un énfasis comercial de búsqueda de mercados para nuestros productos y servicios en la Unión Europea.